Por TBC Deportes ¿Acaso no te gustaría hacer los cambios para que tu equipo gane? Por supuesto que me gustaría, pero ¿de qué forma? Ah, mira. TBC Deportes trae para ti todo sobre Murciélagos FC. Sigue sus entrenamientos, los partidos en casa, la vida de los jugadores y muestra tus dotes de director técnico. ¿Podrás hacer los cambios desde tu casa durante el partido? ¿O también cesar al técnico por un mal funcionamiento? ¿Serás dueño de las decisiones de tu equipo? Espéralo muy pronto por TBC Deportes. Bueno, los Murciélagos debutan mañana en la pantalla de TBC Deportes. La nueva forma de ver el fútbol, de vivirla. Es una nueva forma, padre, a ti te va a gustar esto. Porque es sensacional. ¿Va a empezar el partido mañana contra Tijuana, un partido amistoso? Mañana es puro simulacro, mañana no hay nada todavía de... Pero sí va a haber mensajes. Se van a manejar las formas. Las formas, para que la gente aprenda. La gente aprenda a jugar. Digamos, va a ser un experimento, no es un experimento, tiene razón, un simulacro, tiene razón, Chirino. Entonces tú puedes hacer cambios desde tu casa, por internet, puedes correr al técnico en determinadas jornadas. El técnico pierde vidas, tiene 10 vidas. De visitar te pierde un número, es mayor si pierde el local, si empata. Si a la gente no le gusta cómo manejó el equipo, también va a descuento. Hay cámara en la charla de medio tiempo. Oye, pues tendrá que haber un previo con todo el reglamento, ¿no? No, está cortito, está muy sencillo. Está muy sencillo. Está fácil, está fácil. Murciélagos.com.fc. ¿Ahora es un mensaje o...? Murciélagos.fc. Para los que naran y comentan, me diría Gerardo, fuera del aire, que si no llegan con tres quiebres... No, se va a hacer divertir mucho. No lo hacen. Se va a hacer divertir mucho. No, 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 aquí va a haber Murciélagos. No entran al estudio. La colímpica lo va a hacer al revés. Aquí están las reglas, mira. Van a decidir todos los cambios del equipo en tiempo real, vía SMS o en www. Que el SMS nada más va a costar lo que cuesta un mensaje normal. 80 centavos. 80 centavos, un peso dependiendo de la compañía. En todos los partidos del local. Tendrán información sobre Murciélagos.fc. Para tomar decisiones técnico-tácticas. Podrán reforzar el momento para el primer cambio en caso de ser necesario. Así que... Si tú al medio de tiempo piensas que el equipo tiene que cambiar, cambia, sí, claro. Al medio de 15, vas a... ¿Te gustó el equipo, sí o no? Cambia que en base a la cantidad de mensajes que... Ahora, el siguiente punto es importante. El entrenador de curso. Ese, el entrenador de curso pondrá... ¿Qué te arruga? Pondrá dos cambios a disposición de los directores técnicos electrónicos. Es decir, todos ustedes que estarán viendo el partido. Y quién elegirán entre la opción A y la opción B, si Zamora o Vargas. Bueno, pero va perdiendo. Entonces él va a poner un delantero y un mediocampiste. Tú dices quién es el que tiene que entrar. Sí, por lo que no es. Pero él decide quién sale. Se va perdiendo y pone un portero. Y pone un delantero, bueno, es lógico. Por eso el técnico pone las dos propuestas. De acuerdo a este a este. Los cambios normales se van a realizar en un periodo de dos a tres minutos, mientras que por lesión o después de expulsión se harán en dos minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el técnico me dice, necesito un cambio, esta es mi propuesta y a tú votas sí o no. Sí o no. Tienes dos minutos. Tienes dos minutos para hacerlo, para escogerlo. O sea, está padre. Este es un concepto padrísimo, va a ser parte de... Podrás ser accionista más tarde, más adelante, vas a vender acciones de este equipo. Sí, sí, sí. Mañana a las 19.50 horas, ¿verdad? 19.50. Pero ser el primer técnico que no... Ahora, es un equipo... Que tenga atenuantes, ¿no? Oye, padre, tardaron un año en perder lo invicto como local con este sistema. ¿En serio? Pero el problema es de visita. Y a nivel local. Oye, si lo contratan en la América, tú... Oye, pero de visitante este equipo no gana. Ganaron, perdieron todos. Perdieron todos de visitante. O sea que algo de razón tiene la gente, ojo. ¿Cómo puede ser que con este sistema de local te va a hacer un año en perder el invicto? Y de visitante no ganas. Ni un punto, ni empates. Porque ahí no hay votación. Ah, caray, pues sí, está muy interesante. Digo, es un dato contundente, ¿no? Sí, 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 es contundente. Oye, que son como nueve cámaras, ¿verdad, mañana? No está padre. Del vestidor una para... Al medio tiempo... Vas a escuchar la charla táctica. Vas a escuchar la charla. Del D.T. Ruba. Al rato ya Chivas y América se pueden integrar, ¿no? Pues sí, lo ha... No, bueno, si integrar en la América sería maravilloso. Hay dos integradores, padre. Pero es que a lo mejor la Puente es un gato y tiene siete vidas. Y este de las tiene diez. ¡Ah, bueno! Ahora es un equipo que en lo deportivo es acelerado por Tijuana. O sea, tampoco es una locura. O sea, tienen sus bases. En lo deportivo están con asociados... Bueno, no asociados. Reciben la injerencia de Tijuana. Que puso al técnico Arrovalcaba. Arrovalcaba, sí. Bueno, a mí me parece muy interesante conectar con la gente por primera vez, hacerla partícipe de un partido de fútbol directo. Se va a ver todo eso. Digo, qué interesante. La verdad es que te las disminuyas al medio tiempo cuando vas ganando, perdiendo. Se les olvida. No hay censura, ¿eh? No hay censura. Es un verdadero reality show, ¿no? Esos que le vendieron al gobierno de Morelos y esas cosas. Esto sí es, de verdad. Sí, esto está padre. Entonces, es competencia real, segunda división. Exacto, es competencia real. Mira, o sea, es un equipo profesional normal. Sí, tampoco son los que salen de Azteca. Los valedores. Los valedores. Ahí está calca. Quiero ser bien simpáticos. Este equipo el torneo pasado se quedó a un punto de calificar a la liguilla. ¿Cómo se llamaba el entrenador de los valedores? La volvín. Don Venus. Don Venus. Don Venus. Sigan dirigiendo, juegan un cuadrangular el otro día. ¿Quién creó ese concepto del Teo Azteca? El equipo ya existía. Y alguien vio lo particular que era y lo llevaron a tele. A mí se me divertía mucho ver algo. Ojo, Murciélagos. Esta pretemporada la ha tenido muy mala. Le ha costado los resultados de pretemporada. Este técnico es nuevo. Muy bien, vámonos a comentarios. Mañana a partir de las 19.50, Murciélagos FC Fútbol Club estará debutando en la patria de TES Deportes en un partido amistoso para que usted se vaya adaptando a lo que es el fútbol interactivo, a lo que es el fútbol real para los aficionados. Y ya empezará la temporada regular con los partidos como local de los Murciélagos. Va a ser los sábados en la noche. Gracias.